Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 30 de junio, donde le estaremos presentando acontecimientos e informaciones que consideramos importantes para el sector agropecuario de la República Dominicana. No se cambie de canar y quédese ahí con nosotros durante esta hora para que disfrute del material que hemos preparado para todos ustedes. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la comunidad de Banit, provincia Peravia, junto a Tomás Soto, Tomás Mango, aquí en la Feria del Mango 2019. Tomás, el mercado del mango es algo que cada día va tomando más formalidad. En la República Dominicana toda la vida hablar del mango vanilejo es algo histórico. Ahora bien, ya en Baní no se habla solamente del mango vanilejo, sino que se han introducido variedades, se han descubierto variedades y esas variedades han ido tomando posición. Cuéntanos, cuáles son las variedades que tú tienes aquí en tu stand en la feria y cómo es que tú las comercializas. Bueno, en mi stand están mango vanilejo, mango puntica, mango gota de oro, mango mingolo, mango crema de oro, mango quen, mango pascuali, mango quí. Bueno, esos mangos, que hay variedades introducidas, pero el mercado dominicano, o sea, los dominicanos siempre han preferido el mango vanilejo. O sea, era un lujo comerse un mango vanilejo. Siempre comerse un mango vanilejo ha sido una predilección de los dominicanos. Pero, ¿y ahora? ¿Cuál es el mango o cuáles son los mangos que la gente está prefiriendo? Bueno, a nivel nacional y a nivel prácticamente extranjero, el mango que está dando el realce es el mingolo. El mango mingolo ha desplazado un poco al mango vanilejo, pero en mucho lo ha desplazado. Ahora, a nivel nacional, el mango todavía, el mango vanilejo, se bien comercializado. A nivel internacional, el mingolo. ¿Desde cuándo se está vendiendo el mango mingolo? Que la gente sepa que eso es mingolo y no vanilejo. Bueno, tiene alrededor ya de unos 6 o 7 años, aproximadamente, entre 6, 7 o 8 años. Pero lo ha empezado a desplazar casi por completo, como en 1 o 2, de 2 años para acá. O sea, la gente ha ido identificando el mingolo y lo está pidiendo. Sí, ya hay un mango que lo han identificado muy bien. Es un mango bastante bueno de comer. Bueno, tiene una esencia perfecta para comerlo. Una cosa, el mango que se vende para afuera, la función tuya es intermediar. O sea, tú compras, ubicas las fincas, compras las cosechas, venden en el mercado nacional y también le vende a las empacadoras. En el mercado internacional, ¿cuál es el mango? En el mercado internacional, el mango es el mingolo. Actualmente, le vendo a una exportadora que toda la semana le vendo 3, 4, 5, 10 mil mangos mingolo. Pero internacional es el mingolo, el mingolo. Una pregunta que te voy a hacer. ¿En qué época están estos mangos? O sea, cada variedad de estos mangos, ¿cuáles son los meses que están? Bueno, el mango mingolo empieza como por enero, cierta cosita, febrero va apretando, marzo, abril y mayo. Ahí tiene su pubertad perfecta la gran mayoría del mango. Entonces, después del mingolo, ¿qué viene? Bueno, viene el ken, viene el ki que llega hasta agosto. Y también dentro del mingolo está también, en esa fecha, anda el vanilejo, anda el gota de oro, anda el crema de oro. Que también el crema de oro en una época tuvo un mercado muy bueno, pero fue desplazado como quiera por el mingolo. Porque el mingolo ha sido un mango exclusivo. ¿Ese mango es de aquí de la región también? El mingolo, bueno, se dice que lo trajeron uno extranjero, es un mango que es injertado. Fue un mango injertado, no como el vanilejo, que el vanilejo se dio aquí, pero el mingolo fue un mango injertado. Una pregunta, la misión de Tomás Mango, dijiste algo, tu compra, tú te pasas el año interno en eso, o sea, ya tú eres una institución aquí en Baní comprando y mercadeando mango. Sí, yo ya, mi rol es ubicar finca, comprarla, vendérsela al mercado local y vendérsela a las exportadoras, a la empacadora. Y ellos lo comercializan, el rol mío es intermediario. Finalmente, ¿cuáles son los precios? O sea, ¿hay precios distintos? Hay variedad de precios, ahora mismo estamos vendiendo el mango vanilejo a 35 pesos la docena, el mango mingolo se está comercializando a 80 pesos la docena. Pero además de ser bueno de sabores, bueno de precios. Sí, sí, porque queremos realizar esta feria con el mango. El año pasado se vendió un poquito exagerado, entonces en las reuniones que hicimos, quisimos que el mango tenga su regalse, que la gente vea el mango, promover, lo pusimos a 80 pesos la docena. El mango, el crema de oro, el año pasado se vendió a 120 la docena. También lo bajamos esta campaña a 70 pesos la docena, para también promover el puntica. Se vendió el año a 100, hoy lo estamos vendiendo a 75 la docena, para que el extranjero y el mundo entero pueda venir a disfrutar del mango vanilejo. Finalmente, bueno, la misión tuya es intermediar y tú hay un precio entre el productor y el mercado. ¿Es mucha la diferencia? Siempre hemos dicho que los intermediarios se quedan con el dinero de los productores. No, 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 eso no es así. ¿Cómo le diría? No sé cómo explicar esa frase. Porque mire, un ejemplo, si usted tiene un producto y usted cree que se puede ganar 5 pesos, esos son sus 5 pesos, yo me puedo ganar un ejemplo 10, pero que usted quedó satisfecho porque se ganó sus 5, yo me gané 10. Pero también hay otro que tiene un producto que usted se ganó 5 pesos, pero que en ese momento yo nada más me pude ganar 3, pero que usted creyó que se pudo ganar sus 5 y yo nada más pude creer que me pude haber ganado mis 5, es lo mismo. O sea, que eso no es así cuando se queda con el dinero del productor. Nosotros tenemos a veces... ¿Tú le prestas a los productores? Sí, yo le avanzo dinero por la cosecha. A veces necesito 10 mil pesos para curar este mango, para mojarlo, para podarlo, para fumigarlo, y yo le adelanto mango, le hago un recibo y le adelanto su capital. Sí, exactamente. Finalmente, ¿cuáles son las dificultades? ¿Qué te gustaría a ti ver en el mercado de los mangos? ¿A qué cosas tú piensas que debemos seguir empujando para que el mango se siga posicionando? Bueno, como le digo, deberíamos implementar alguna política de que el mango pueda comercializarse un poquito más. Actualmente estamos abriendo una planta aquí, que creemos que vamos a comercializar más el mango, por eso hemos hecho ese esfuerzo con esa planta, que nos ha costado mucho sacrificio esa planta, y yo creo que ahí vamos a implementar más el mango, vanileo. ¿Esa planta para procesar el mango o para solamente darle mantenimiento de curación? No, para procesarlo y para exportarlo, una planta exportadora, y ahí se está abriendo aquí. Me parece que el presidente la está inaugurando hoy, allá, sí, me parece que sí. Amigos de Ruta Ganadera, Tomás Soto, aquí en la Feria del Mango 2019. Continuamos con nuestro programa. ¡Suscríbete! 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 En servicios ferroagro, estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz dos pinos premium, 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno, qué rico! Arroz dos pinos, este sí es bueno, este sí es rico. Porque solo dos pinos, supera dos pinos. Este copia arroz. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Wilson Martínez, médico veterinario colombiano, residente en República Dominicana, trabajando, bueno, en colaboración con Rancho Prica, una empresa de nuestro amigo José Martí, que está invirtiendo magníficamente recursos en desarrollar genéticas de punta en la República Dominicana. Pero hay una novedad, y es que han traído a la feria una genética que no se conocía, porque lo que sabíamos del Nelor era un Nelor, un toro magnífico para carne, productor de carne, una raza magnífica para producción de carne. Pero siempre lo habíamos visto del color blanco, y ustedes han traído el Nelor pintado. ¿Qué tú nos puedes contar, Wilson, de esto? Sí, buenas tardes, gracias. Gracias. Realmente, José Martí es un hombre curioso, ha visitado Brasil en varias oportunidades en busca de la mejor genética para el guir lechero en este caso, y la muestra está ahí. Hoy es el mejor expositor y creador de la raza, con apenas dos años en el sector. Y José Martí en Brasil vio una oportunidad de negocio, porque es un hombre muy visionario, conoció el Nelor blanco y conoció el Nelor manchado. Realmente esta raza no es tan nueva como uno pensara, no la conocíamos. Se conoce en Brasil ahora desde los últimos 15 años para acá, es una raza milenaria, viene desde la India también, existe hace más de 4.000 años. Sin embargo, unos dos, tres personas seleccionadoras en Brasil, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Campo Grande, han seleccionado el ganado manchado en el Nelor para carne rojo y negro, con excelentes resultados, y con el plus del color que gusta mucho, estos animales ya tienen depth, son pruebas de exigencia de producción en carne, comparativas con los animales en el Nelor blanco, y ya salen las competencias en las mismas circunstancias, con las mismas características, y es un ganado muy gustador, y hoy un gran negocio para las personas que invierten en genética. Hablar de Rancho Prica, bueno, están desarrollando genética, pero el fin es producir dinero en base a estas inversiones. ¿Qué tenemos en República Dominicana de Nelor manchado o Nelor pintado? Sí, ya tenemos el núcleo puro, hemos hecho unos dos, tres trabajos, primero hicimos con blanco, después hicimos con negro, y ya tenemos nacidos de rojo. En verdad queremos guardar unos tres toros de familias diferentes, y con la biotecnología, con la fertilización in vitro, llegar a crecer los núcleos en blanco, en negro y en rojo, y ofrecerle a todos los ganaderos, a los amigos que les gusta la producción de carne, una alternativa en machos, una producción de excelente calidad, una precocidad y acabamiento de carne que tiene el Nelor. Amigos de Ruta Ganadera, Wilson Martínez, aquí en Rancho Prica, en la Feria Agropecuaria Nacional 2019. De las granjas dominicanas sale carne fresca, sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consúmelo Nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico a proleche, arroba claro.net.deo. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la Autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, nos vamos a referir a un artículo que sale en Portal Lechero, donde nos ofrece las proyecciones del mercado lácteo, pero en este caso específicamente el mercado de los quesos. China representa el futuro para el consumo de queso. El gigante asiático es el mejor y mayor importador de productos lácteos del mundo, con un valor del mercado de productos lácteos de alrededor de 12 mil millones de dólares. Podría aumentar a 16 mil millones en el 2020. Crucial para este crecimiento es la porción debida al consumo de queso, que aumentó de 15% en 2015 a 25% en 2017, según la investigación de Mintel. Las ventas minoristas de queso aumentarán en promedio un 13% por año hasta el 2021. Sin embargo, en China hasta la década de 1980 prácticamente no se consumía queso, que todavía se consideraba un producto de lujo exótico. La llegada de las cadenas de comida rápida, el aumento de los ingresos familiares y los nuevos estilos de consumo en las ciudades lo han cambiado todo. Y los jóvenes pronto perciben los productos lácteos como sinónimo de bienestar y alimentos saludables. En China, el consumo de queso de los niños representa el 55% del total. El grupo de edad de 20 a 29 años representa el 47% de los consumidores de queso. Mozzarella y quesos azules son los tipos más populares. Pizza y pastel de queso los platos más favoritos. Varias escuelas primarias en Shanghái incluyen queso en las cantinas y el consumo de niños representa el 55% del total. No en vano, de los 113 productos a base de queso lanzados al mercado en los últimos tres años, el 42% se dirigió a niños. Sin embargo, la mayor parte del consumo se concentra en las cuatro principales ciudades del país, Beijing, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen, que tienen ingresos y estilos de vida más altos que son más sensibles a las influencias occidentales. Por lo tanto, el queso sigue siendo poco conocido para la mayoría de la población. Queda mucho por hacer, pero el potencial es grande. Por ejemplo, las compañías australianas y neozelandesas que van a China como el destino preferido para su producción de productos lácteos están trabajando para innovar, aumentar la calidad del producto y capturar esta creciente demanda. Se debe tener en cuenta que los consumidores chinos tienden a identificar los productos con su percepción del país de donde provienen y que su sensibilidad y conocimiento aumentan gracias a viajes y estancia de estudios en el extranjero. El origen también es un factor igualmente importante para captar nuevos consumidores. Sin embargo, la innovación, la calidad, la reputación y el origen no serán suficientes para superar los obstáculos representados por las barreras comerciales derivadas del contexto geopolítico o, peor aún, de los problemas de salud e higiene de los productos. Por lo tanto, si el mercado chino representa un gran potencial para el queso, es más necesario que nunca dar certeza sobre la calidad de los productos, sobre las acciones y políticas promocionales y comerciales. Sin embargo, dada la inmensidad y cultura de China, es necesario, sobre todo, organizarse. El mercado chino tiene un crecimiento anual del consumo de queso del 13% proyectado hasta el 2021. Por lo tanto, es un mercado que va a apalancar el mercado lácteo a nivel global. Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde podrás encontrar todos los servicios que por más de cuatro décadas te hemos brindado. Además, aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos. Recuerda que en la autopista Duarte, en el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la comunidad de Atilla. Provincia Azua, junto a Daniel Costach y Nieves Segura en Rancho Caprache y en la fase de la pequeña quesería artesanal que tenemos en esta fase de quesos elaborados a base de leche de cabra. Bueno, ya no solamente quesos, también tenemos el dulce de leche y fundamentalmente estamos en lo que es la parte de la crema, que sería lo que nosotros conocemos a veces hasta como leche condensada, pero en este caso estamos hablando de una crema premium gourmet a base de leche de cabra. Cuéntanos de esto, Nieves. Ahora Nieves va a hablar un poquito más que tú. Cuando entremos en la fase de elaboración, entramos contigo. Cuéntanos, Nieves. Bueno, realmente este dulce surgió como idea porque a mí me gusta mucho el dulce de leche. Entonces, aquí en Santo Domingo principalmente, el dulce tiende a ser muy dulce, muy azucarado. Entonces, yo comencé a hacer pruebas y dije, bueno, déjame ver si yo hago uno con leche de cabra, que no lo hay en el país, y me parece una idea innovadora. Y comencé a hacer pruebas, 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 y lanzamos ya el producto. Nosotros lo tenemos como distribución en heladería. Lo utilizan como topping, como relleno de pasteles para cheesecake, y como relleno de donas en alguna repostería. Y vamos muy bien. Ha tenido muy buena aceptación porque la verdad que el producto es muy bueno. Y estamos muy contentos. Yo debo decir, porque los amigos televidentes de Ruta Ganadera, bueno, se preguntarían cuando tú hablas de heladerías, pastelerías. Bueno, pero si estamos hablando de 100 litros de leche de cabra al día, son cosas muy gourmet y muy específicas. O sea, estamos hablando de un mercado muy dirigido. Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros tratamos de ir hacia un mercado bien definido, que es el que aprecia lo artesanal. Un producto que sea hecho con poca azúcar, porque la verdad que cuando uno lo prueba, el posgusto que deja no es empalagoso. Te deja un posgusto muy, muy sabroso, muy delicioso, que al final lo que te da deseo es seguir comiéndolo. Tú dijiste heladería. ¿En qué heladería puede el consumidor disfrutar de esta crema? Nosotros ya lo tenemos en Helados Dut, que tienen varias sucursales. Tienen una en Bellavista y otra en Piantini. También lo tenemos en una pastelería, la cocina de In. A partir de la próxima semana va a estar también en Nochiola y en Fresco del Horno. Ah, y también lo tenemos en venta en Terra Verde, que es una tienda orgánica de productos muy, que va orientado mucho a productos orgánicos. Y en Deliciel. Los amigos nuestros, Deliciel, que hacen también queso de cabra, ellos venden el producto nuestro. O sea, que el que quiera probar esta delicia de leche de cabra, en estos lugares puede conseguirlo. Correcto, exactamente. Puede buscarlo ahí, ahí consiguen formato pequeño y un formato más grande. Y lo que sirven junto con los helados y en los bizcochos y en los dulces. También, también, correcto. Bueno, tu pasión, además de la cabra, bueno, es la fabricación, el proceso de los quesos. Ya ustedes saben que Daniel es rumano, pero del sur de la República Dominicana. Ya es un dominicano aplatanado. Tu pasión hacer quesos de leche de cabra. Cuéntanos este proceso de iniciar. Yo imagino la primera vez que ordeñaste cuatro chivas y sacaste cuatro litros, tres litros de leche. ¿Cómo ha venido en esto? No, nosotros, o sea, vengo de tradición familiar en la crianza de pequeños rumiantes lecheros. La primera iniciativa era de un acto de oveja lechera, pero es complicada la oveja lechera en el trópico y nos enfacamos en la cabra lechera. Por eso, la tradición viene de una vida en hacer quesos, pero aquí estamos haciendo unos quesos artesanales, naturales, sin conservantes, que han tenido una gran aceptación hasta el momento. Sí, estamos haciendo variedades, variedades de tipo de coagulación y de tipo de textura de quesos. Queso fresco, queso blando, queso de pasta prensada, quesos que tienen más elaboración, envueltos en manteca de cerdo ibérica y orégano, mezclados con puero y otros con miel. Tenemos una gran variedad para un gran público. ¿Fundamentalmente por los volúmenes tiene que ser casi por encargo que tú hagas algunas cantidades de las variedades? Sí, en ese momento, hasta esperar que el número de animales en producción crezca, estamos haciendo limitado y casi por pedido. Casi por pedido. Las ventas sabemos que son que tú estás esperando desesperadamente que las chivas paran para que haya mucha leche. Claro que sí, claro que sí. La verdad que lo importante siempre es mantener una producción estable, que era lo que nosotros hasta el momento no habíamos tenido y por eso no queríamos lanzarnos directamente al mercado porque íbamos a tener que decir que no hay y eso nunca es bueno para un negocio iniciando. Entonces ya después de que este grupo de animales entre en producción, pues nosotros vamos a seguir manteniendo las entregas y vamos a ir introduciéndolo en algunos puntos de venta en Santo Domingo. Pero por el momento todo es por pedido. Y lo pueden encontrar siempre en el restaurante de Ocoa Bay, donde se comercializa y hay una tabla de queso exquisita. Los fines de semana. Los fines de semana. Daniel, ¿no hay posibilidad de que algún productor te supla leche? O sea, en el país no es fácil eso. Es nuestro ideal, por eso estamos en colaboración con las asociaciones de crianza caprina de la zona. Ya hemos prestado y hemos regalado algún padrote pequeño para que puedan iniciarse e ir haciendo poco a poco animales con aptitud lechera y que en un futuro podamos comprar la leche y que la zona, en colaboración de lo que estamos haciendo ahora con el proyecto Ocoa Bay, creando la ruta del queso y el vino, que el día de mañana la provincia de Azoa sea una provincia por excelencia, me refiero, caprina, porque la zona es muy propicia para la crianza del pequeño rumiante. Amigos de Ruta Ganadera, Daniel Costach y Nieve Segura, aquí en Azoa, en la fábrica de producción de queso de leche de cabra. Continuamos con nuestro programa. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. ¿Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos? Sabemos justo lo que necesitas porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro. Invesagro. Soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Habla el doctor Carlos Espinosa, consultor internacional de la USEC. De ahí las recomendaciones es alimentar con preiniciadores de alto rendimiento, que es la primera fase. Y lo más importante es separar. Eso hay que empezarlo. Ya las tecnologías han cambiado, hay que cambiar la producción. Hay que separar inmediatamente a la becerra del nacimiento para que ya no tenga contacto y no haya infecciones de la madre hacia la becerra. Y vamos a crear. El negocio de los establos es vender leche. Pues hay que vender la leche. Hay que crear con sustitutos de leche o con algo de leche de la madre, si no es así, a la becerra. Pero, y el desteta hay que hacerlo temprano. Yo propongo aquí con programas que hemos probado ya aquí en Dominicana, podemos destetar en un primer inicio a tres meses y luego lo estamos recorriendo a dos meses y se crían las becerras como si estuvieran con la madre. ¿Qué sucede aquí que nos volvemos más productivos? Al separarlas, nuestras hembras ciclan y podemos montarlas o empadrarlas fácil a los 90 días. Entonces, si le dejamos el becerro al pie, van a durar seis, siete meses sin que se inseminen o se cubran esas vacas con el padrote. Mensaje patrocinado por Urea Plus, de Ferquira. Amigos de Ruta Ganadera, nuestro tercer y último comentario del día de hoy. Queremos presentarles a ustedes una información que sale en AgroDigital, tendente a las acciones que se realizan en la zona de Andalucía para tener la posibilidad de conseguir el relevo generacional en el sector agrario. Y esto es importante para cualquier parte del mundo y muy específico en República Dominicana. Ese es un tema que da problema en todas las latitudes el relevo generacional en la actividad productiva agrícola. El Consejo de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de Andalucía pide más presupuesto para conseguir el relevo generacional que el sector agrario necesita. El COA Andalucía pide a la Consejería de Agricultura que incremente el presupuesto necesario para que se produzca el necesario, valga la redundancia, relevo generacional. El pasado viernes se publicaba la resolución provisional de las ayudas de incorporación de jóvenes 2018. De las 2.259 solicitudes presentadas en esta convocatoria han resultado 1.576 favorables, 670 desfavorables y ha habido 13 desistimientos. De las 1.576 favorables, sólo 478 recibirán la ayuda por un importe medio de unos 63.000 euros. Porque los casi 30 millones de euros disponibles sólo permiten atender al 30% de las solicitudes favorables, es decir, el 70% de los jóvenes que cumplen todos los requisitos de la convocatoria quedarán sin apoyo por falta de presupuesto. Para la COA Andalucía es inaceptable que casi 1.100 jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria queden excluidos de la convocatoria y por esto piden a la consejería que haga un esfuerzo mayor para poder llegar al 100% de las solicitudes favorables. Además, hay que considerar que el 98% de ellos ha presentado un plan empresarial que les compromete a ejercer la actividad agraria como profesionales. Esta organización agraria siempre ha defendido que ningún joven que quiera incorporarse de manera profesional a la actividad agraria debe quedar excluido y ha de recibir el apoyo necesario. Por eso hemos solicitado en diversas ocasiones que si el presupuesto no es suficiente para dar respuesta a todas las solicitudes debe ampliarse la partida ya que el relevo generacional es uno de los pilares sobre los que debe asentarse la política agraria andaluza. Por eso el COA plantea a la consejería que apueste por el relevo generacional porque es una de las prioridades para el sector agrario andaluz y porque existe demanda social para dar respuesta al envejecimiento de los profesionales agrarios. No podemos olvidar que actualmente el 36% de los titulares de explotaciones son mayores de 65 años lo que significa que hay más de 82 mil explotaciones que en el 2020 estarán en manos de mayores de 70 años. Si no se da el relevo generacional necesario para el mantenimiento de la actividad en el medio rural a ello hay que añadirle el empleo indirecto según Eurostats por cada joven que se incorpora a la actividad agraria se generan entre 7 y 10 empleos. Estos datos que hemos presentado de la asociación del Consejo de Agricultores y Ganaderos de Andalucía tratando de crear la necesaria acción de parte del Estado para completar estas solicitudes de jóvenes que quieren ingresar al sector productivo a nivel profesional es una visión de política sectorial pública que debe incorporarse en República Dominicana y en todos nuestros países de la región porque es una verdad que cada día hay menos agricultores y ganaderos jóvenes en nuestras comunidades producto de la decepción de la actividad agrícola y pecuaria. No obstante nosotros creemos que el Estado Dominicano y las instituciones del sector agrícola y pecuario del sector privado deben hacer bueno algún tipo de acciones parecidas a estas para tratar de incorporar jóvenes al sector productivo nacional. Habla el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología Señores productores recuerden que ustedes están en el negocio de la ganadería y como negocio todo tiene que tener valores económicos recuerden cada mes vaca que dura 21 días que la vaca suya no se preñe que no esté cargada que no se embarace eso le cuesta al productor de leche 50 dólares si señores así como lo oye 50 dólares y en el caso del productor de carne le cuesta 40 dólares y si ustedes tuvieran animales puros de los cuales ustedes usan para la venta eso cuesta 200 dólares de allí el valor que tiene el hecho de que la importancia de que las vacas deben siempre estar preñadas en la medida de las posibilidades habló el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología amigos de ruta ganadera nuestra sección whatsapp en ruta ganadera recuerde nuestro número de contacto 829-213-2658 donde usted podrá enviarnos las imágenes de las actividades que su asociación o que usted realiza en sus fincas y nosotros se la vamos a publicar aquí en el programa le vamos a dejar de inmediato con imágenes que nos envían desde Megaleche en la actividad en que los técnicos de Megaleche y Progana fundamentalmente en la comunidad de Pedro Corto con los ganaderos tratando el tema de la importancia del agua en la ganadería y entregando fertilizantes y utensilios de ordeño para mejorar la calidad de leche también bueno le vamos a mostrar las imágenes que nos envían del departamento de relaciones públicas del ministerio del acto de inauguración de la planta de tratamiento geotérmico que se inauguró recientemente en Baní a propósito de la celebración de la feria del mango donde el presidente de la república y el ministro de agricultura ingeniero los marbenites pues inauguraron esta importante planta de tratamiento geotérmico para poder exportar sin ningún problema bueno nuestros mangos allá en la capital del mango Baní imágenes también le estamos mostrando de una reunión evaluatoria del equipo de médicos veterinarios las brigadas junto a los ayudantes y el personal del departamento de trazabilidad en la comunidad de Pajonal San Juan de la Maguana donde el ministerio de agricultura y la dirección general de ganadería están haciendo un barrido para dejar la provincia de San Juan de la Maguana y la provincia de Elías Piña totalmente trazada y saneada un programa que se está ejecutando exitosamente y silenciosamente pero que está dando unos resultados extraordinarios conjuntamente con Fegasur también bueno le estamos mostrando imágenes de algunas comunidades de las de la zona oeste del municipio de Puerto Plata y la provincia de Puerto Plata todo lo que tiene que ver con Maimón este el toro el burro la perrita este Guzmán el cruce de Guzmán Guzmancito Cambiazo Luperón la Isabela una sequía extraordinaria en la única zona de la República Dominicana donde no ha llovido absolutamente nada ha sido bueno en esta región del país los ganaderos de esa zona piden ayuda al gobierno central y finalmente bueno le vamos a dejar con imágenes de la actividad que celebró Fede Ganorte junto al director del FEDA en la comunidad de Moca en la finca de Rancho Batero donde 30 ganaderos beneficiarios del plan genético del programa genético que Fede Ganorte y el FEDA ejecutan bueno pues están viendo y los ejemplares de la raza guir razas tropicales que se van a entregar a igual número de ganaderos la presencia del ingeniero Juan Francisco Caraballo el ingeniero Guarionez Gel el ingeniero Clay Brito de la asociación de Luperón con una delegación y varios ganaderos de la costa norte que estuvieron en Rancho Batero en Moca bueno ya seleccionando los ejemplares que van para este programa de mejoramiento genético recuerde Whatsapp en Ruta Ganadera 829-213-2658 nuestro número de contacto nuestra planta pasteurizadora tiene dos años de operaciones está supliendo al programa de alimentación escolar de las cuatro principales provincias de la región noroeste está supliendo más de 100.000 raciones diarias incentivando la ganadería local con un consumo semanal de entre 50 y 60.000 litros de leche de los centros de acopio nos llega la leche cruda se inspecciona rigurosamente en nuestro laboratorio de control de calidad verificando los parámetros correctos para el inicio entonces del proceso luego se hace el mezclado se lleva a los estándares de nutrición requeridos por el programa se pasteuriza finalmente se envasa manteniendo todo el tiempo la cadena de frío ya que es una leche recién dañada y luego se despacha a los centros escolares luego de pasar la cuarentena microbiológica nuestra planta tiene actualmente luego de dos años de operaciones una capacidad escalada de 24.000 raciones por hora estamos supliendo más de 100.000 raciones diarias al programa de alimentación escolar incentivando la ganadería local con un consumo entre 50 y 60.000 litros de leche fluida de vaca semanalmente amigos de ruta agradecerles la sintonía que nos han dispensado en el día de hoy antes recordarles nuestras redes sociales ruta ganadera en facebook twitter youtube también nuestra página web rutaganadera.com donde usted puede encontrar toda la información del sector agropecuario de la república dominicana esperándolo el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en teleuniverso la imagen sin fronteras hemos presentado con el patrocinio de conaleche ferquido dirección general de ganadería y pasteurizadora rica ruta ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana gracias